Música Renda de batería 5 Pesáqueles 6 Samba de 7 Batería 8 Evolución 6 Música 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 Gracias. Frente, nuestra barba. Tarruaje, cinco. Fantasía, cuatro. Forza bandera, seis. Reino de comparsa, siete. Batonera, seis. Reino de batería, cuatro. Detalles, nuestra barba. Samba de reloj, cinco. Batería, seis. Revolución, cuatro. ¿Quién es el jurado? Sobsa. Jorge Sobsa. También, madre. Ese es el de otro día, ¿no? Este es el día uno. Jurado, dos, y uno. Jorge Sobsa. Bueno, bienvenido. Los resultados. Cardenales, mil veintinueve puntos. Turma Javela. Perdón, perdón. ¿Puedo acercar con el micrófono? ¿Puedo acercar con el micrófono? ¿Puedo acercar con el micrófono? No, no, sí, no. Tendría que dar los resultados. Cardenales, mil veintinueve puntos. Turma Javela, mil veintinueve puntos. Estas edad un novieve. Uy, la gente. Estas edad un novieve. Estas edad un novieve. ¿Puedo acercar con el micrófono? Uy, la gente. Estadas, mil esescientos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!